Coño, Javier, yo trabajo y trabajo, madrugo todos los días, me esfuerzo, pero no veo progreso. Mira, yo no sé tú, pero yo, yo me encojono. Cuando no sabes a dónde vas, cualquier lugar se convierte en destino. Puede ser eficiente, pero sin un objetivo claro, podrías estar estancado o peor aún, avanzando en dirección equivocada. Debes establecer prioridades que te lleven a trabajar en aquello que importa y comprender que todo lo demás es una pérdida de tiempo y esfuerzo. Vive tu vida de manera intencional, mirando el panorama general e invirtiendo tus recursos en aquello que es importante. Reflexiona sobre lo que te apasiona, escribe en un papel tu ideología de vida, tu plan a seguir y no desvíes tu mirada de la meta. Ojo, no hagas esto a la ligera, al comprometerte con lo que escribas y quieres, comenzarás a forjar tu futuro. Además, no me voy a cansar de repetir que te rodees de personas que te sumen, que admires, que añadas valor a tu vida. Y de igual manera, cuando interactúes con alguna de estas personas, depositas en su cuenta de banco emocional. Si tratas a la gente con amor, respeto, empatía y te pones a su disposición, nunca te vas a sobregirar. Pero si solo llamas cuando necesitas y no ofreces nada de valor para ello, se agotarán los recursos en esa cuenta bancaria emocional. Perderás personas que te ayudarán a mantener tu visión y entender que el éxito y el bienestar absoluto es más que una realidad si así tú lo deseas. Anote el dato terrícola.